hace poco se descubrió un secreto de la exitosa serie de netflix la casa de papel después de que un fan realizara una visita virtual por las calles de madrid españa usando google map este secreto dejó a todos los fans con la boca abierta pues se descubrió como luce uno de los talleres donde los atores de la casa de papel grabaron el atraco más grande del mundo y es que en la escena en la cual nairobi pide seguir fabricando dinero fue grabada en nada más ni nada menos que dentro del diario abc en españa aunque esto salió a la luz hace muy poquito ya se volvió tendencia entre los fans en las redes sociales sin embargo no todo el mundo puede entrar al periódico a menos que no sea invitado o algún estudiante la cuarta temporada de la casa de papel estrena en netflix el 4 de abril de 2020 déjanos un comentario más abajo y no olvides suscribirte al canal